En estos tiempos convulsos en los que tanto se habla de crisis de confianza o de baja confianza empresarial, se habla de inflación o de sus derivadas, la estanflación y la reduflación, que hemos tenido que aprender ahora lo que es, se habla de crisis de confianza de los consumidores también, de crisis social en general, merece la pena, algunas veces, hoy es el caso, merece la pena hacer un alto en el camino para poner el foco en noticias que relatan grandes trayectorias. Comenzamos Voces de la Región. Buenas tardes, señoras y señores. ¿Quién no conoce en la región de Murcia, que es nuestro ámbito de influencia, a la empresa ERO? ¿Quién no ha probado alguna vez alguno de sus productos? ¿O quién no tiene o ha tenido un vínculo familiar o de amistad, mayor o menor grado, más o menos intenso, con personal de ERO? ¿Quién no ha pasado por Alcantarilla y se ha fijado en sus instalaciones, en las instalaciones de la compañía? ¿Quién, además, no reconoce que ERO forma parte del paisaje físico y económico, en las dos cosas, de la región de Murcia? Además, es que hablar de ERO suena bien y sabe bien. No lo sé si cuando le pusieron el nombre a la compañía, hace ya más de un siglo, pensaron en la buena sonoridad del nombre y en lo que podía era capaz de transmitir, pero lo cierto es que hoy transmite eso, buen sonido y buen sabor también. Vaya por delante, vaya por delante, que este programa no está patrocinado por ERO, sino que lo hacemos a petición propia porque ERO cumple 100 años en España. Y nos apetecía dedicar unos minutos a hablar de uno de los buques insignia de la industria regional, seguramente el más dulce de todos. Y por eso nos acompaña su directora de comunicación, que es Dolo Iniesta. Dolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir al programa. Enhorabuena por el aniversario. Lo personalizamos en ti, porque estás aquí ahora, pero lo hacemos extensivo a toda la familia de ERO España. Muchas gracias. Dolo, ser la directora de comunicación de una compañía como ERO España, que cumple 100 años de existencia, este año 2022, además de ser un motivo de satisfacción, que ya doy por hecho que lo es, debe ser un motivo de trabajo para la directora de comunicación. Imagino que habrá cosas que hacer a lo largo del año y esto te va a tener ocupada. ¿Esta sí o no? Bueno, es así, pero dice la expresión que palos con gusto, efectivamente. Dolo, estamos en el presente y hay que mirar al futuro, porque además el futuro es muy cambiante, está cambiando constantemente y no debemos perder en la pista, pero nos gustaría que nos dieras una pincelada histórica sobre los orígenes de ERO en España. Porque ERO no nació en España, nació en Suiza hace un poquito más de 100 años. Cuéntanos un poco el origen de esta compañía que ahora cumple 100 años en España. Sí, pues efectivamente ERO España forma parte de un grupo multinacional, del grupo ERO, que nace en el 1886 en Suiza. Y efectivamente, como decías al principio, este nombre tan bien sonante procede de las siglas de sus dos fundadores, que eran Henkel y Roz. Eran los apellidos de los dos fundadores que unen el principio de sus apellidos para formar el nombre ERO. Bueno, ERO en España, en la región de Murcia, en Alcantarilla más concretamente, nace en el 1922 como ERO Alcantarilla. Y nacemos inicialmente como una empresa exportadora de materia prima para exportar a la matriz, al grupo suizo. La razón por la que nacemos aquí y no en otra zona de España, como puede ser Madrid o Barcelona, es porque al final en la región de Murcia es donde tenemos la mejor materia prima. Somos la huerta de Europa y ya los suizos, que son bastante inteligentes, sabían que aquí era la mejor materia prima y que querían exportar esa materia prima desde aquí. A los poquitos años, en el 30, en 1930, nos permiten empezar a comercializar nuestros productos aquí a nivel nacional, en una situación bastante difícil, puesto que los productos ni eran muy cotidianos en la alimentación del consumidor español y además no todos los consumidores podían adquirir estos productos. Ya empezamos a adaptarnos a ese consumidor, a escucharle poco a poco. Nos fuimos adaptando también a esa situación de guerra civil española, segunda guerra mundial, donde, ponerte un ejemplo, hay problemas con el azúcar y ya nosotros con ese espíritu emprendedor de innovación decidimos lanzar una mermelada, que era nuestro héroe delicia, que fue un éxito, que tenía menos azúcar y más contenido en fruta, fruta procedente de aquí, de la región. Posteriormente, en el, creo, si no recuerdo mal, por el 70, lanzamos Zero Diet, que era la primera confitura a nivel nacional que se lanzaba por el tema del azúcar. Bueno, pues ha estado ese espíritu emprendedor desde el principio, adaptándonos a la situación y escuchando al consumidor. Otro hito relevante para nosotros fue en el 85, donde diversificamos el mercado y apostamos por alimentación infantil, siendo hoy, pues como sabéis, somos referentes y líderes en alimentación infantil y en mermeladas. Pues bueno, empezamos en el 85 con la marca Aero Baby, hasta entonces, bueno, pues con una amplia categoría de alimentos infantiles. Una curiosidad, volviendo a la marca, ¿Hero se pronuncia igual en suizo? Hero. Hero. O sea que, para colmo, si le añadimos una E al final, podría ser el, como héroe en inglés, ¿no? De hecho, pues sabes tú que hay mucho juego de palabras y al final, con proyectos de talento, de personal, pues al final el Hero se utiliza bastante. No deja de ser un hecho heroico que una empresa, con todo lo que ha pasado en este siglo, porque Hero llegó a España en un momento convulso y conflictivo también, pues haya aguantado 100 años y además con muy buena salud, por cierto. Entonces, al principio, ¿qué es lo que se hacía en Hero? ¿Cuál era la primera actividad? Inicialmente exportábamos, al poquito empezamos a comerciar. Pero perdón, exportar ya fruta de verano, ¿Verdura elaborada o en fresco? Fruta y verdura en fresco. ¿En fresco? Posteriormente, a los poquitos años, empezamos a transformarla en conserva, ¿vale? Y luego ya fuimos transformando esa conserva en mermelada y en el 85 empezamos con alimentación infantil. Bueno, ¿y qué es Hero España hoy? Imagino que ante esta pregunta podrías contarnos muchas cosas, pero bueno, dinos algunos datos que nos ayuden a dibujar un poco una dimensión de lo que es Hero España hoy en cuanto a número de empleados, en cuanto a volumen de producción, en referencias distintas que se elaboran. A ver, que nos hagamos una idea, Dolo. Pues hoy Hero España es un referente en alimentación infantil y en la categoría de mermeladas, aunque tenemos más categorías. Y somos un referente en alimentación infantil y en mermeladas gracias principalmente a las personas que forman parte de Hero. En Hero actualmente contamos con una plantilla aproximada un poquito mayor a 800, no te sé decir el número exacto, con una facturación de unos 170, un poquito más de 170.000 millones de euros. Categorías, te voy a decir, las cuatro principales que tenemos son dentro de la alimentación infantil, fórmulas infantiles y toda la parte de alimentación complementaria que llamamos cereales infantiles, tarritos, las bolsitas que tenemos de fruta, los snacks infantiles. Luego tenemos la categoría de mermeladas y luego tendríamos la categoría que llaman healthy snacks, que son la parrita de cereales bajo la marca Corny. Luego adicionalmente tenemos otras categorías a nivel de grupo, como pueden ser las que llamamos special tips, que serían aquí en España el melocotón en almíbar, el tomate frito y luego tendríamos otra categoría que aquí en España todavía no tenemos desarrollada, que es la de gluten free, que sí que es una categoría que se está desarrollando más en países nórdicos por las peticiones del consumidor. ¿Podríamos decir entonces que el verdadero capital de ERO no se expresa en euros, en números, sino en letras, con los nombres de esas personas que trabajan y están trabajando y están trabajando en la compañía? De las más de 800 personas que trabajan actualmente y de las miles que han trabajado, somos tres generaciones ya de personas, además ERO España es una empresa muy familiar con muchas generaciones dentro de compañeros que han pasado los puestos de padres a hijos y creo que es una empresa muy familiar, muy humana y que gracias a ellos no hubiese sido posible llegar hasta aquí. ¿ERO España está presente solo en Alcantarilla, en Murcia o en más puntos de la geografía nacional? Solo en Alcantarilla. En Alcantarilla. Pero sí es una de las fábricas o por hoy de las, o no sé si la más, o de las más grandes del grupo. ERO España a día de hoy es el hub de alimentación infantil para todo el grupo, eso quiere decir que fabricamos alimentación infantil para todas las empresas del grupo ERO, por tanto nuestras recetas no solo son para la cultura alimentaria de España, sino que tenemos recetas para los países nórdicos, para Italia o para otros países y luego somos la empresa Fabril dentro del grupo más grande. A día de hoy en un mercado como todo el mundo sabe donde la competencia es feroz y los lineales de los supermercados están repletos de mil marcas de productos similares. Lo cierto es que ERO, la marca ERO se ha hecho un hueco propio al que otras marcas no han conseguido llegar todavía. ¿Cuál es, según tu criterio, el hecho diferencial de ERO España? Quizá lo has mencionado ya. Yo no sé si que esté ubicada en Murcia, en Alcantarilla además, en el corazón de la huerta de Europa que siempre se le ha dicho, yo no sé si es la calidad de su materia prima, la pulcritud de sus procesos de fabricación, pero tiene que haber alguno o algunos hechos diferenciales de ERO. Pues yo creo que todos los que han mencionado. En primer lugar, donde nos encontramos geográficamente, estamos en el mejor sitio para poder obtener nuestra materia prima. Desde el inicio de nuestro nacimiento aquí en la región de Murcia, nuestros productos parten de esa materia prima natural, de la fruta y de la verdura y qué mejor que estar cerca de ella y coger la mejor materia prima. Y por lo tanto, el entorno nos ha hecho, por supuesto, que sea uno de los factores principales para poder llegar a estos 100 años. Luego también hemos hablado del emprendimiento de las personas, de ese emprendimiento a nivel local, porque el 90-93% de nuestra plantilla está aquí y ese talento, ese emprendimiento, esas ganas de hacer bien las cosas, ese espíritu emprendedor e innovador y luego, por supuesto, el tener la calidad como uno de nuestros máximos, nuestro gran pilar de fabricación y de producción, el hacer las cosas bien y principalmente sabemos que hay que cuidar al consumidor. Nuestro consumidor principal es la población infantil, es un público muy vulnerable al cual le demos todo y por lo tanto, pues tenemos que cuidar que nuestros procesos, la calidad de nuestras materias primas sea perfecto para poder dar el mejor producto. Decíamos al principio que la crisis económica, bueno, la crisis económica y todo lo que ha venido derivado de la pandemia, la falta a veces de abastecimientos o de suministros, está derivando en una cierta crisis de confianza, cierta o bastante crisis de confianza por parte de los consumidores hacia la calidad y hacia los ingredientes de algunos productos alimenticios. En este sentido, sabemos que la política de héroes es inquebrantable, esa sería la palabra, es decir, la confianza del consumidor en los productos de la marca es el pilar que sustenta la compañía. Exactamente, de hecho, bueno, creo que somos un referente de calidad a nivel nacional a quien le decimos héroe, yo creo que la gente nos relaciona con una alta calidad y confianza y son dos de los pilares de nuestro statement de calidad y, bueno, efectivamente, el consumidor cada vez está más sensible con temas relacionados con la naturalidad, con la transparencia, con la sostenibilidad y, bueno, pues eso la verdad es que lo llevamos de serie desde hace muchísimos años, como te he dicho, venimos cuidando la naturaleza muchísimo desde el principio, antes de que apareciera el término sostenibilidad, nosotros ya veníamos cuidando al máximo esa materia prima porque al final es el origen de nuestros productos y, por lo tanto, tenemos que cuidar de ella para poder devolverle más de lo que ella nota y, bueno, pues esa calidad increíble que tienen que tener nuestros productos para poder ganarnos esa confianza del consumidor. Entiendo, bueno, Dolo Iniesta es ahora la directora del Departamento de Comunicación pero ya viene en la compañía viene del departamento un poco relacionado con la ciencia y la investigación porque estos 100 años de héroe España los tiene que haber recorrido sí o sí paralelamente con la ciencia y con la investigación para que al final el resultado sea el producto que es. Exactamente. De hecho, bueno, pues es cierto que estando donde estamos pues tenemos un equipo de investigación de alto nivel. Contamos con un área de investigación y nutrición que, bueno, que son expertos en nutrición que están siempre al día en tendencia de alimentación infantil escuchando al consumidor relacionándose con los líderes de opinión para saber hacia dónde vamos y por supuesto que trabajando con las universidades centros de investigación hospitales de hecho, bueno, pues uno de nuestros proyectos importantes que es esa búsqueda de la naturalidad como sabes el término natural que lo encontramos en todos sitios es un término que a día de hoy no está legalizado no hay un término legal para definir el término naturalidad bueno, pues nuestro equipo ha lanzado un proyecto de investigación junto con la Universidad de Murcia y la de Zurich para definir ese término escuchar al consumidor qué entiende por naturalidad ver también la parte legal qué se entiende por naturalidad cruzar todos los conceptos y definir realmente un término de naturalidad que luego podamos aplicar a nuestros productos para realmente adecuarnos a lo que el consumidor está requiriendo en cuanto a naturalidad Oye, pues es muy buena idea cuando terminen de investigar el término natural que investiguen sostenible porque es que ocurre eso como nos descuidemos todo es natural y todo es sostenible y no todo es natural y no todo es sostenible con lo cual me parece una buena línea de investigación y de trabajo y lo que también es para quitarse el sombrero es el leitmotiv de la campaña de comunicación que ha puesto en marcha Ero España para celebrar este centenario con lo fácil con lo fácil que hubieran tenido de decir sorteamos 50 coches con motivo de nuestro 100 aniversario llevar un cuponcito en el envase de cada producto recortarlo enviarlo a Ero se hace un sorteo y el que le toque lo ha tocado pero no lo que sí han hecho bueno y que si lo hace Ero después no vaya a que lo haga yo lo estoy criticando si lo hace Ero después a mí me parece muy bien pero sin embargo la compañía ha decidido celebrar sus 100 años de existencia haciendo públicos una serie de compromisos que adquiere para cumplir durante sus próximos 100 años dice y eso es una decisión Dolo valiente bonita comprometida valga la reiteración del término compromiso comprometido que es una decisión muy valiente bueno pues agradecerte las felicitaciones la verdad que sí es una campaña muy bonita estuvimos viendo qué podíamos hacer para este centenario y efectivamente habían miles de opciones para poder celebrar el aniversario pero es verdad que la decisión que tomamos bueno pues era la acertada realmente nosotros en respuesta al agradecimiento de estos 100 años cumplidos queríamos mantener ese compromiso con nuestros consumidores para los próximos 100 años y bueno pues pensamos que la mejor manera de hacerlo era comprometiéndonos a lo que ya veníamos haciendo en el pasado que era mantener esa economía local que era mantener al talento a la sostenibilidad al bien a la calidad de nuestros productos a esas etiquetas limpias a todas esas cosas que ya veníamos trabajando en el pasado por las cuales habíamos llegado hasta aquí pues comprometernos con el consumidor a mantenerlas en el tiempo para poder cumplir los próximos 100 años de ahí que bueno la campaña de los compromisos que se han firmado bueno se han acordado no firmado 14 compromisos bueno pues al final tiene el título de ERO cumple haciendo este año el juego de cumplir esos compromisos pero a misma vez cumplir estos 100 años pero queríamos que la campaña no se quedara en este año sino que tuviera una continuidad en el tiempo y que cada año fuésemos cumpliendo y comprometiéndonos cada vez más con el consumidor y esos compromisos son más o menos los que has enumerado efectivamente hay unos compromisos que tienen que ver con la parte más corporativa con nuestros propios empleados con ese talento tienen que ver con nuestros agricultores manteniendo buenas prácticas teniendo esa relación cercana con ellos tiene que ver con la sostenibilidad tenemos un compromiso de ser climáticamente positivos bueno pues muy alineados a los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con esa economía local y luego también tiene que ver con las categorías de productos que hacemos tiene que ver con esa calidad en los productos con esas etiquetas limpias con esos pues mira por ponerte un ejemplo uno de los compromisos es que esa procedencia de la materia prima tenga una procedencia cercana y reconocible para el consumidor como bien has dicho el consumidor cada vez está más sensibilizado con esa sensibilidad con esa cercanía de nuestros productos de ahí que hayamos lanzado la gama de temporada que tenemos de mermelada pues temporada de origen de tal manera que vamos a tener la temporada de melocotón de la región de Murcia de fresa de huelva y siempre vamos a coger la mejor materia prima dependiendo de la zona donde nos encontremos pues es una apuesta de compromiso de sostenibilidad y de transparencia con el consumidor Dolor alguna ya para terminar alguna agenda de actos prevista para conmemorar el centenario pues si no hemos querido hacer una agenda muy llena de actos porque al final por negocio responsable tiene que seguir el día a día y la vorágine de agenda pero sí que teníamos claro que queríamos abrir y cerrar con nuestros empleados eso lo teníamos muy claro hicimos un evento a principio de año y vamos a cerrar también el año con ellos y es a los que realmente más queremos tener presentes y luego por supuesto con todo nuestro grupo de interés pero de una manera muy individualizada y muy especial trayéndolos aquí a fábrica explicándoles lo que hacemos y bueno y generando ese vínculo esa alianza con ellos a futuro y bueno pues de alguna manera celebrando con cada uno de ellos este aniversario es un aniversario por lo que veo que tiene un componente muy humanista y poco mercantilista totalmente ¿sí? creo que que es un aniversario que muestra lo que hemos sido en nuestros orígenes y queremos seguir siendo a futuro pues reiteramos nuestra felicitación a Dolo Iniesta que haga extensiva a toda la familia Ero le agradecemos el compromiso o los compromisos que ha adquirido para los próximos años y le agradecemos también que haya venido aquí a Televisión Murciana a ponerle cara una cara amable hoy a la compañía Ero España Dolo Iniesta muchísimas gracias por todo y enhorabuena gracias a vosotros a ustedes también gracias por acompañarnos y si lo desean mañana estaremos de nuevo aquí a las 4 en Voces de la Región hasta entonces ¡Gracias! 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 Gracias!